¿Dónde está el otro? ¿Vivo? Pero primero tiene que matar a aquel, yo. Muy bien, va. Ahí va. Pobre. Arturo, voy a comer. Miren el razoncillo. No, la otra apenas la tiene en el rito. Hasta que mate aquella va a empezar a poner. Ya se la está tragando. Es que casi no se ve. Aquí le veo, miren. Se escondió. Ya ve el ojito. Sí. No, ya sé. Esa camarita, ¿cuánto le gustó? Es un celular, ¿verdad? Ah, es un celular. Me lo regalaron. Sí, ánimo, que lo van a comer. Anda bien, Felipe. No sabe la que le viene. No sabe, sí. Hay, hay un, hay un, hay un. No, no. Ahí está. No, no. No, no.